Bueno, hoy estuvimos todo el día conmovidos con el crimen de Morena Domínguez, de 11 años, esa nena de Lanús, que fue interceptada por motochorros y que en un empujón le reventaron el hígado y que murió muy poco después del asalto. Bueno, se suspendieron todos los cierres de campaña, menos el de Patricia Bullrich en Córdoba. Ahí estaba dando una conferencia de prensa que, por suerte, el canal que yo estaba viendo no la pasó, pero, bueno, no es nuevo. Era un código, ¿no? Que todo el mundo haya suspendido los cierres de campaña y las notas periodísticas. Era un mínimo, mínimo, minimísimo código entre los dirigentes de distintos partidos políticos que nunca han logrado en estos cuatro años y en los otros cuatro que pasaron sentarse a una mesa para discutir algún tema de Estado, alguna política de Estado. El mínimo consenso que se logró casi espontáneamente, después que se conoció a la mañana, esto fue a las siete y media de la mañana, la muerte de Morena, ese mínimo consenso fue, bueno, bajar todos los cierres de campaña por duelo. Bueno, necesariamente tenía que ser Patricia Bullrich la que rompiera ese mínimo contrato de convivencia y diera una conferencia de prensa en Córdoba. Y, bueno, justamente, esto sucedió en Lanús, cuyo intendente, ya sabemos, es Irindepi, que es el candidato a gobernador de Patricia Bullrich. Su intendente interino es Diego Kravitz, que a su vez es ministro de Seguridad. El caballito de batalla de ese municipio es la seguridad, las cámaras. Ella escuché todo el tiempo, y yo también lo voy a decir, porque es verdad y adhiero a que un caso como el que sucedió hoy en Lanús hubiese podido pasar en cualquier parte. La verdad, más allá de las características que, por lo que estuve escuchando y ahora les cuento, de seguridad en Lanús son deplorables, por supuesto racistas, clasistas, cosméticas y todo lo demás. Nosotros tenemos la grandeza, que es la grandeza, bueno, yo le digo grandeza en este chiquero. En realidad es un mínimo gesto de altura, de honestidad intelectual, ante un caso, ante un crimen aberrante, algo que supuestamente en otras circunstancias hubiese sido un arrebato y terminó en un asesinato. Bueno, casos como ese puede haber en cualquier parte del país. La verdad, con más intensidad seguramente en algunos lugares, con menos intensidad en otros lugares. Es cierto que en el interior hay oasis de tranquilidad que en las grandes urbes y en el conurbano hace rato que no experimentamos. Pero se trató de algo que provocó un dolor y una serie de testimonios increíbles, porque el solo hecho de que la nena estuviera yendo a la escuela implica que ya no se puede ir a la escuela. Y me decía lo de la grandeza, lo de la honestidad intelectual, porque si esto en lugar de haber sucedido en Lanús, hubiese sucedido en Quibes o en La Matanza, ustedes se imaginan cómo sería el sonido ambiente de Pérfido por estas horas, ¿no es cierto? No hace falta que yo lo diga. Es más, sucedió en Lanús y antes, mucho antes, varias horas antes de que estuviera esclarecido el hecho, porque ya están detenidos los dos motochorros, esto está en manos de la justicia ahora. El tema es que se pide justicia y el tema es cómo proceder a la justicia. Pero más allá de eso, qué difícil es competir contra mafiosos, ¿no? Es difícil competir contra mafiosos porque eso que nosotros jamás haríamos, que es decir, mirá Lanús, mirá el candidato a gobernador que tiene eje en la seguridad, mirá lo que le pasa en su municipio. Todos los vecinos diciendo, este está dirigiendo independiente, este lo dejó a este otro que anda con el Krabelsmobil por todas partes, no hace nada, está iluminado el centro donde están los bares, pero los barrios, el tema son los barrios, los barrios, los barrios que ya no son amigables, los barrios que ya no son seguros, no es un lugar a donde llegar. Se tiene miedo de llegar a la casa, se tiene miedo de salir de la casa, porque los incidentes estos, la verdad que ante un arrebato, es cierto que no es lo mismo que, bueno, que un punguista te saque el celular en el subte o en el colectivo, a que venga un motochorro a la mañana y agarre a una nena de 11 años que está yendo a la escuela, a media cuadra de la escuela, y la zarandé con una brutalidad tal que le provoque ese golpe mortal cuando la nena cayó al piso. Pero ha habido otros incidentes así de bestiales, sabemos que existen, sabemos que las crisis como las que estamos atravesando, el lumpenaje, la alienación de la que tanto hablamos en este país, tiene consecuencias. Ese lumpen que le dio el golpe mortal a Morena, bueno, no se entiende por qué estaba libre, y es cierto que hay mucha gente con causas, pero las cárceles están atestadas de gente, no es que nadie vaya preso. Las cárceles están atestadas de gente y además de un solo color de piel. Qué loco, ¿no? Siempre tener delincuentes de piel oscura y ninguno blanquito. Pero, más allá de que sabemos que ellos lo estarían utilizando de otra manera, nuestro leal saber y entendernos indica que tenemos que decir que el tema excede a Lanús. El tema, más allá de lo chanta, que grindete, y de lo miserable que es Diego Kravitz, y sé de lo que estoy hablando, que es el marido de Soledad Cuña, por otro lado. Más allá del lugar puntual donde sucedió, hoy tuvimos la oportunidad, que la tiene mucha gente que, bueno, los que viven en los barrios es un descuento, es la realidad en la que viven. Nos pasamos mucho tiempo escuchando dirigentes, incluso de los que nos gustan a nosotros, decir, hay que ir a los barrios, hay que ir a los barrios, hay que ir a los barrios. Bueno, parece que no se está yendo mucho a los barrios, a algunos barrios, tampoco vamos a generalizar. Lo que se escuchaba en Lanús es que no hay un día sin un robo en esas cuadras de Villa Diamante. No hay un solo día. Y después cuando se armó la protesta frente a la comisaría, y la protesta se cortó porque hubo un grupito que empezó a tirar piedras, el grado de bizarro de la escena, la verdad que era increíble, porque mientras el grupo de apedreadores le tiraba a la policía que estaba protegida con sus escudos, la gente se fue, la que estaba por Morena se fue, y después hubo testimonios que decían, no, los que les estaban tirando piedras eran los chorros, no eran los que lloraban a Morena. Porque conviven, se los cruzan por la calle, saben quién va arriba de la moto, lo saben los vecinos, pero la policía no, o la policía sabe y los deja hacer, o la policía tiene, es decir, ¿a dónde voy con todo esto? Voy a que hay que tomar el tema, porque es la gente humilde, la gente trabajadora, la que más padece este tipo de delitos, este clima. Yo siempre trato de evitar la palabra inseguridad, ustedes lo saben, a veces es difícil, pero los que más padecen esta problemática del delito son los laburantes, son justamente los que salen a las cinco y media, seis, siete de la mañana a tomar el colectivo y ahí son asaltados. Y no hay ni uno que no haya tenido un incidente de estos, que terminó con el afano de una mochila o de un celular, porque sucedió así, pero en este caso el de hoy, que hubiese podido hacer nada más que eso, terminó de otra manera, cualquiera de estos casos puede terminar de otra manera, entonces hay que hacerse cargo. Yo leí hace un rato esa solicitada trucha, ese comunicado trucho oportunista de mi ley, diciendo que la Argentina está enferma de garantismo y zafaronismo. No, acá no se trata de zafaronismo ni de garantismo ni nada, no hace falta ser garantista de nada cuando las leyes se cumplen. Lo único que faltaba es tener que dar garantías. Las únicas garantías que se tienen que respetar son las que establece la Constitución Nacional. Esas garantías se tienen que cumplir. Pero más allá de eso, hay una especie de tabú progresista que durante mucho tiempo nos impidió abordar este tema, que tiene que ver con la problemática del delito, y sobre todo en los barrios, porque son los que afectan a la gente que uno quiere ayudar. Esa gente está muy lejos del mundo del delito, pero lo tiene en la casa de al lado o a dos cuadras. Y tiene que lidiar con esa vecindad. Y tiene que lidiar también con otra cosa que, bueno, que hay que decir, ¿no? La connivencia entre esa problemática del delito, ese mundo del delito, y las policías, las diferentes policías, la verdad es un secreto a voces, lo sabemos todos. Hace cuántos años que lo sabemos. Por supuesto que debe haber policías honestos, pero esos policías honestos son los que deberían bancar la parada cuando se señala a los deshonestos, porque son un montón los deshonestos, son un montón los que tienen tongos con los narcos, con el narcomenudeo. Porque si no, no se explica. La escena de hoy no se explica. Que los vecinos comunes y corrientes estuvieran identificando a los vendedores del narcomenudeo o a los arrebatadores del barrio, y que la policía soportara estoicamente. Hasta yo pensé, bueno, si fueran los vecinos que yo enamoré, no la policía estaría reprimiendo. Pero eran los chorros los que les tiraban piedras. ¿Para qué? Para terminar con la manifestación. Porque no querían que hablaran de ellos. Igual ahora, hace unos minutos empezó una marcha de vecinos ahí en Lanús. Y es lógico, es lógico que esto nos conmueva hasta el tuétano. Pero bueno, para ir cerrando, hay que tomar el tema, hay que hacerse cargo de ese tema, hay que ver cómo se lleva tranquilidad a los barrios, hay que ver cómo se mejora el bolsillo, por supuesto, pero también la cabeza en la almohada de los trabajadores y las trabajadoras que viven en esos barrios, donde los separan nada más que una cuadra del mundo del delito, y que tampoco pueden ir a hacer la denuncia. Como en Jujuy. Como en Jujuy. ¿Dónde hacer la denuncia? Es la pregunta argentina de este momento. ¿Dónde voy a hacer la denuncia? ¿Quién no está entongado? En la policía y en la justicia. ¿Quién no está entongado? Esa es la pregunta que hay que contestar y hay que hacerse cargo.